... Último bloque de la tertulia, hoy llegamos apretaditos, pero llegamos a los telegramas, así que los escucho. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, yo tenía uno brevísimo. Hoy se va a hacer un homenaje al fallecido senador Adrián Peña, compañero de filas del Partido Colorado, gran persona, a quien siempre recordaremos con mucho cariño. Y hoy la Asamblea General le hace un homenaje en el Parlamento, así que todas las personas que de alguna manera se sientan tocados o lo hayan conocido o lo hayan compartido con él, pueden asistir a las barras a presenciar el homenaje. ¿A qué hora es? A las 15 horas. 15 horas, muy bien. Martín. Bueno, yo el lunes estuve en el lanzamiento de un libro que me llamó muchísimo la atención, se titula Blancos, Razón y Corazón, lo escribieron Santiago Gutiérrez y Tomás Teijero. Tiene una modalidad espistolar, es un diálogo entre lo que vendrían a ser dos generaciones de militantes o de dirigentes partidarios, que lo que hace es aportarle muchísimo a la discusión del que es el ser nacionalista. Para los que nos gusta un poquito esto, no tengo la más mínima duda de que va a aportar muchísimo en pensamiento y en pensamiento blanco. Bruno, ¿tenías telegrama o no? No, no, la verdad que no tengo nada. ¿Vamos con Teresa entonces? Cualquier cosa me decís. Te aviso. Bueno, yo quiero decir la enorme, inmensa alegría que tenemos en la Universidad CLAE con la creación de nuestra Cátedra de Género y Generaciones, que tengo el honor de coordinar. Primera cátedra de este tipo en Uruguay y de pocas de América Latina y del mundo. La Universidad CLAE, como siempre, jugándose, innovando, tuvimos un excelente evento que recomiendo a quienes les interesen, lo pueden ver en el canal de YouTube de la Universidad, donde la exposición excelente, yo lo dije hoy temprano, de la profesora Larraín sobre la polivictimización en las niñas, aportó muchísima información y mucha evidencia interesantísima. Ojalá algún día podamos hacer un estudio como es en Uruguay. Y también lanzamos el primer número de nuestra serie Equidad, que es un trabajo, la recopilación de los trabajos realizados por nuestros alumnos durante seis años en el módulo de violencia en el trabajo, de nuestro diploma de violencia basada en género y generaciones. También muy interesante, donde hay mucha evidencia de cosas concretas que pasan en el mundo del trabajo en términos de violencia. La Cátedra no solo se va a ocupar de violencia, se va a ocupar de todos los temas que tengan que ver con la equidad de género y generaciones. Bueno, solo eso, manifestar nuestra alegría y nuestro compromiso para aportar en ese sentido. Teresa Herrera, Martín Moraes, de Cirepa, Glerín y Bruno, Gili, gracias a los cuatro, como siempre, un gustazo y nos reencontramos próximamente. ¿Les parece? Me estoy acostumbrando. Gracias, abrazo. Ya venimos, Gaby actualiza la información, tenemos Arte Uy, y también columna de Disrupción, Tecnología e Innovación, hacemos balance, festejamos el cumpleaños de Mark Zuckerberg haciendo su balance con sus cuatro décadas. ¿Qué dejó a esta altura? ¿Qué ha aportado? ¿En qué medida Mark Zuckerberg nos ha cambiado la vida? Bueno, enseguida con Gastón González nos dedicamos a ese tema. Gracias.